Bueno pues muy buenas a todos y como he visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de la segunda temporada de Vikingos Valhalla de Netflix. Así que, ¡dentro crítica! ¡Suscríbete! ¡Qué amen! ¿No? Yo soy de los que la apoyó, creo que ya lo he dicho un par de veces, a mí me gustó Vikingos hasta el final, aunque pasara lo que pasase en la cuarta temporada, que yo en cambio no me voy a meter en este tema, pero yo soy muy de Vikingos, me encantó entera la verdad. Y esta primera temporada, la primera, no voy a decir que me pareció porque ya os digo que le di un pase, oye, y la tenéis, repito, en la tarjetita que he dicho antes y en la descripción. Luego, esta segunda temporada, ¿vale? Tiene ocho episodios, al igual que la primera, y dice lo siguiente. La segunda temporada muestra a los héroes Liv, Freydes y Harald, poco después de la trágica caída de Categat, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto, son fugitivos en Escandinavia, y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Categat. Así que podremos ver a los protagonistas esparcidos por la Europa continental, adentrándose por territorios como Pomerania y el río Nieper, a lo largo de ocho episodios. Tenemos de nuevo a Sam Corlett, como este Liv, la verdad que está bien el chaval, lo hace bien. Laura Berling, como esta reina que me encanta, me encanta el papel que hace. Obviamente, Frida Gustafsson, que es para mí de lo mejor de la serie, vuelve como esta, y se me ha ido, Freydis, perdón, Freydis. Y también voy a destacar, como no, ¿dónde está el...? No lo encuentro ahora, ahora lo digo, pero bueno, Johannes Haukur Johanenson, se llama así, ¿vale? Johannes Haukur Johanenson, que hace de Olaf, que me ha encantado totalmente Olaf, la verdad, aunque me gustó más en la primera temporada, pero el actor creo que lo hace muy bien. Y aquí lo tengo, perdón, el que me faltaba, ¿no? También uno de los protagonistas. Leo Sater, o Leo Suter, como Harald Sirguson, que es el descendiente, pues, de Harald, si no recuerdo mal, ¿no? De Vikings. Vikings. Estos son los protagonistas de Grandes Ragones, que imaginaros un elenco, ¿no? Entre cristianos por aquí, algún vikingo secundario. Estas series siempre tienen muchos actores. Y yo voy a decir desde aquí que a mí esta temporada me ha parecido un bajonazo tremendo, chicos. Tremendo, pero un bajonazo de serie abismal. Abismal, o sea, ya no estamos hablando de Vikings ni nada de eso, o el pase, el desarrollo, el tono que pudo tener la primera temporada, sino ya es literalmente un poco de pasotismo. Así os lo digo, un poco de pasotismo. Se supone que han escrito tres temporadas, ¿vale? Que han firmado, me refiero, este productor, el creador Jeff Stewart, tres temporadas con Netflix. Y os digo ya que no sé si nos veremos en la tercera, porque no sé si... A lo mejor le doy una oportunidad, pero no lo sé. Pero esta segunda temporada, chicos, ha sido pedirle mucho al espectador. Me explico. Ha sido una temporada en la que, no narrativamente, porque es muy sencilla, pero... Es que me da rabia porque la primera temporada es muy buena iniciación. Lo dejaron bastante interesante, por eso todo el mundo, creo yo, o que es fan de Vikings, ¿no? Pues mínimamente lo iba a ver. Pero ahora entiendo yo por qué no le han dado promoción, por qué no se ha enterado nadie. O sea, le han metido en el baúl de los estrenos por la puerta de atrás. Y esto, obviamente, pues no lo va a ver seguramente nadie. A nadie le interesará. Pero es que ya con esta segunda temporada, que es a lo que quiero ir, que me estoy enrollando, es que es una temporada de transición plana. O sea, planísima. Planísima. Lo que me han contado, perdón, en estos ocho episodios, me ha parecido súper cutre. Pero súper cutre a nivel de historia. Es que estaba viendo los capítulos y digo, joder, con lo bien que lo dejaste en la anterior temporada. No sé, tío, el personaje de Liv, el personaje de Liv, este Sam Corle, joder, que el actor mínimamente ahí lo está dando todo por el papel. Es que su guión es planísimo. No, con el tema de que, con ese trauma que acarreó, ¿no? Desde el final de la primera temporada, aquella persona que le quitaron. Ya sabéis, ¿no? La mayoría de la primera, si me permito hacer spoiler, ¿no? Pero en la segunda, no, aquí no voy a contar nada de la segunda, pero es que, es que no sé, a ver cómo lo explico. No, no hay desarrollo de personaje. O sea, mandan a los personajes por causa del guión a, como he dicho en la sinopsia, a viajes por Europa continental, a viajes por allí, no sé qué. Pero es que no te interesa nada. ¿Te lo llenan de secundarios? ¿Te lo llenan de secundarios de verdad? Que el negro, las chicas que están atrapadas, un chico que tiene pinta latina, que no sé, o de otra raza, de otra raza, me refería de otra ascendencia. Y es que nada, es que no hay guión. Se me entiende por dónde voy, ¿no? Las intenciones porque no quiero contaros spoiler, pero lo que van pasando en los capítulos es, pasa una cosa, chill, como decimos ahora, chill, todo bien, pasa otra cosa, es que no quiero contarlo, pero pasa otra cosa, siguen adelante y digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una aventura de Indiana Jones o Viking of Valhalla de la primera temporada? Es que no sé, tío, no sé. Además, lo que le ha pasado a Olaf, que realmente ha sido un buen personaje, pero no me llena, es que no me llena su personaje, ni la motivación que le han hecho, ni nada, ese cambio tan repentino. Luego, Freddy sí está bien, la verdad que Freddy ha sido de lo mejor todavía, junto a su marido, bueno, su esposo, no entendéis, ¿no? Su amor, Harald Sir Gurson. No sé, pero su hermano Liv, el hermano de Freddy, es el protagonista, digamos, que parece el nuevo Ragnar, ¿no? En este Liv, joder, me apareció planísimo, en esta temporada planísimo, es que no me ha convencido, es muy cutre, en serio, para mí es muy cutre, es muy serie de Netflix, no, serie de estas de Netflix, o sea, menos mal, The Last Kingdom, es que la tengo que reivindicar porque la metí en el top, se terminó el año pasado y la metí en mi top de serie del mes pasado de Navidades, que dice Top Series 2022, The Last Kingdom, eso sí era una buena serie que creo que Netflix, si no, permitidme el error si me equivoco, pero creo que Netflix compró a la BBC, ¿no? Aquella The Last Kingdom, y eso sí que era una buena serie, coño, con un buen protagonista, era la heredera de Vikings, completamente, pero esto, tío, es que esto es una cutrada, es que la batalla final, bueno, batalla, perdón, el enfrentamiento, posiblemente, final, es una vagueza, una flojera, un pasotismo de Netflix, por sacarte temporada, por rellenarte contenido, y no te da nada, está vacío, lo digo de corazón, estamos hablando de vikingos, y lo más importante, os lo dice alguien que defendió la primera temporada, para que podéis acusarme de hater o algo, o que creéis que le estoy dando mucha caña a esta serie, la primera temporada estuvo bien, estuvo correcta, podía ir a más, buen inicio, ¿no? Vikingos, no sé cuánto, de 100 años después, una secuela de vikingos, o sea, molaba el rollo, a mí me molaba, digo, bueno, vamos a ver qué tal, me ha molado, me ha enganchado esta temporada, no me ha vuelto loco, pero me ha gustado, esta segunda, no sé si es como digo, es para la tercera todo, pero es que yo termino la segunda y digo, pues muy bien, pues muy bien, son 8 capítulos de unos 45, 45, 48 minutos, no sé cuánto será, más o menos, y que no sé qué más deciros, en serio, muy vacía, muy vacía, o sea, al diseño de producción, muy bien, a los actores, como digo, cumplen, esta serie cuesta su dinero, la grabarán en esos sitios, pues, nórdicos, ¿no? Tiene un paisaje muy bonito, el tema de los barcos, alguna que otra escena de lucha, me ha gustado, la verdad, la violencia, estas series siempre son violentas, ¿no?, de vikingos y tal, pero no puede hacerme ese, o sea, no me vale, no me vale un, ¿cómo decirlo, tío?, no me vale una apuesta visual y ya, de verdad, no me vale, encima estás hablando de vikingos, y tu segunda temporada que no la has dado ni promoción, tío, normal que luego cancele las putas series que cancela, cancela Netflix, la del barco, así no Netflix, es que no sé cómo decirlo, así no, 1899 no te da rentabilidad en dos semanas y la cancelas, tío, que no, tío, encima con la gente que te ha dado Dark, la gente que te ha traído la puta Dark, que es una obra maestra, y no les deja ni desarrollar que tenían inscrita hasta la dos, hasta la tercera, tío, así no funciona, de verdad, y así os vais a ir a tomar por culo, básicamente, y sé que estoy cabreado, pero, porque Netflix, o sea, te da una alegría, a mí al menos, como Blond, Pinocho de Guillermo del Toro, el gabinete de curiosidades, Tyler Ray, o sea, te da muchas cosas Netflix, pero no puede ser que cada vez las buenas vayan desapareciendo, tío, es que no puede ser, es que la tercera temporada, como se va a hacer lo mismo, bueno, si no la cancela, porque a saber quién ve esto, quién ve esta temporada, y yo es lo que os digo, yo personalmente me bajo totalmente del barco, no sé si a lo mejor en la tercera, pues mira, me anima el tráiler, digo, uy, no, a ver qué van a contar después de lo que pasó, y os traigo aquí una review, pero estos son ocho episodios vacíos, aquí han grabado más, y lo han cortado, esa es mi opinión, o lo han cortado, o lo han querido dividir a posta, ¿no? antes de empezar a grabar muy, como muy en trocitos, no sé, no sé, de verdad, lo siento por los que esperaban una opinión, pues no sé, quizá más positiva, pero es que, incluso siendo la serie que es, que ya Viking ha pasado mucho tiempo, porque no está la misma gente en el carro y tal, pero no me puedes hacer esto, no me puedes hacer esta serie, es que no me ha importado la temporada nada, no me ha importado, y estuve atento a la primera, tío, pero bueno, por ahora, no sé, Freydis y Harald, tienen un pase, pero, pero no sé, cuando se dejen de pamplina, de querer meter secundarios, razas por aquí, encima en la época histórica que he pensado, ya te compro que haya razas, porque no pasa nada, ya es que a estas alturas me da igual, ¿no? Personas secundarios, un tal, no sé qué, pero es que ya es una tontería, es que es una tontería, pero no empoderamiento femenino, no estoy hablando de eso, sino empoderamiento en general, de distintas razas, o a lo mejor es un tipo hombre blanco normal, y tiene que salvar a estos por causa del guión, no sé chicos, me estoy alargando muchísimo, de verdad, espero que os haya gustado el vídeo, la voy a dejar en un 5, la voy a dejar en un 5, le pondría casi un 4,5, pero honestamente, es mala decepción mía, que lo que es mala la temporada, entender, me tiene su momento, y yo le voy a dejar un 5, ¿vale? No sé, es que para mí Vikings es un 9 para arriba, es que, ¿qué queréis que os diga? Las cosas son, para mí son así, y esa es mi opinión, y este es mi canal, y siempre os lo digo, es lo que es. Espero que os haya gustado el vídeo, un buen like, se agradece chicos, y ponedme a vosotros, si soy fan de vikingo, que no sé si habrá varios por ahí, mira, se ha apagado la pantalla y todo, como a veces pasa, decidme en comentarios si os ha gustado o no la temporada, espero que, bueno, no puedo quitarlo ahora, espero que os haya molado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, chao, seguid viendo mucho cine.